Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca. En este canal van a encontrar temas relacionados con la pesca con mosca, los demás Simonuca con Mosca. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing, bueno ya abrí el sobre, pero un unboxing de un producto que me compré en Massdrop. Es un encendedor, es el Plasmatic X. Ya se los voy a mostrar. Quería aprovechar para contarles que algunas desventajas de comprar el Massdrop es que esto me lo compré hace un mes y acaba de llegar. O sea los tiempos de despacho no son muy rápidos. Sin embargo en algunos casos vale la pena. Voy a mostrarles, esto me llegó hace dos días. Lo compré el 27 de julio, 22 perdón, ya estamos a 20 y tanto. Así que un mes y un poquito más. Este es el encendedor, estaba buscando algo electrónico. Es contra agua pero no sumergible, es decir si llueve etcétera no le pasa nada. Viene en esta caja, el precio retail son 70 dólares. En Massdrop lo compré 37 dólares más envío que son como 51 dólares puesto acá en Chile. Como pueden ver viene el encendedor y un cable USB para cargarlo porque al ser electrónico es recargable. Así es como viene en la caja, las instrucciones de cómo cargarlo. Hay que conectar el USB, esperar 30 minutos o que la luz roja se encienda. Pero una vez que se apague quiere decir que ya está cargado. Viene una bonita caja. Este es el encendedor, hay en varios colores. Yo lo compré en negro. Como pueden ver es electrónico, genera un arco, sirve para vender velas, cigarrillos, etcétera. Y aquí abajo como pueden ver un micro USB para cargar. Y la luz está ahí. Es una nueva edición de mi colección de encendedores. Espero sacarle de provecho. Usualmente sí porque soy fumador. Por lo tanto... Y como pueden ver aquí trae el cable USB. Y no viene nada más en la caja. Bueno, eso es. No hay mucho más que hablar. No lo he probado todavía. Por eso esto es un unboxing. No sé cuánto dura una carga. Y como dice acá el manual, se demora como 30 minutos en cargar. Le voy a pegar una carga ahora. Y seguramente en unos meses más haga un review completo de las funcionalidades. Si sirve o no. Pero si buscan en YouTube, está lleno de revisiones de este encendedor. Y al parecer a todo el mundo que lo ha probado y lo ha usado le gusta. Así que creo que me voy acá un poco a la segura. Destacar si el logo del encendedor. Como les digo, hay en distintos colores. También es resistente al viento. Antes de cerrar, algunas características. No usa llama y es resistente al viento. Es recargable por USB. No usa ni gas ni benzina blanca. Está probado por el TCA. Eso quiere decir que lo puedo andar trayendo en mi maleta cuando huele. Según esto, son más de 100 encendidos por carga. Y el bird friendly seguramente quiere decir que al no tener llama. Las personas que tienen barba y fuman. Se supone que no se les va a prender la barba. Eso es. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártanlo con sus amigos. Déjenme sus comentarios. Voy a dejar el link a la página web oficial del encendedor. Y a Massdrop. No olviden de compartir este video. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.